Mi padre trabajó toda su vida en la Empresa Nacional de la Salvo. Yo me resistía a ir con él al trabajo porque me aburría y yo era una niña pequeña. Para convencerme, me contó una historia y me hizo creer que nuestro viaje a las salineras de Maras era un viaje a otro planeta. Me decía que iba a conocer la superficie de Marte. La siguiente semana me engañaba y me decía que iba a conocer la superficie de Júpiter, de Saturno, de Mercurio, de Urano. Y yo cuando conocí las salineras de Maras, creí lo que mi padre me dijo, que aquel lugar pertenecía a otro mundo. Música